¡Suscríbete! Que te estoy esperándome, dale a esta abajo sin miedo ¡No tengas miedo baby! ¡Végate más y pa'l suelo! Que te estoy esperándome, dale casi al medio Verá guiratirallompas, que esta racha no hay que la rompa Perreo fatal y tiro los mortal komba Es lógico, soy fuego, ya se abrieron las bombas Llamaron que haya avisos de bomba, zumba A tu mano, mami, agárrate, que empezamos el tiritapate La temperatura, el músico, está caliente, ahora sofócate Derrito el marshmallow, tiembla la yellow Titanic, acopate como el tempa, no hay yellow Sigue ahí, verano que te espera Sigue ahí, la espera a desespera Sigue ahí, quien ganará el encuentro Tato pa' techo, tírate al medio Que cerre la válvula de escape, y aquí no te basta Que esa maldita te tape, igual que toda botella Cora cualquiera, pa' llevarte pa' las estrellas Cuando vas a salir a tropella, siento el golpe Dale, tírate al medio, que te estoy esperando 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 Tírate al medio, que te estoy esperando Tírate al medio, que te estoy esperando Dale, 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 tírate al medio, que te estoy esperando Las dones, les dejamos propina King Daddy, Chris Jedi K-I-D-O, G-Y, K-D-T-U K-I-D-O